Cuando estás bien te alejas de mí, te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tiene ahí Oye baby no seas mala, no me dejes con las ganas Se escucha en la calle que ya no me quieres, ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras, vida te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe, un día digo que no y otro que sí Yo soy masoquista, con mi cuerpo un egoísta Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves, ese movimiento sexy siempre me entretiene Sabes manipularme bien con tus caderas, no sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo, que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación yo soy el que manda, no pares por la toda esa mala propaganda Papá que te digo no te come en el oído, no vaya a enderezar lo que no se ha torcido Y como loco sigo tras de ti, muriendo por ti, dime que hay pa' mi bebé Pregúntale a quien te quieras, vida te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe, un día digo que no y otro que sí Y yo soy masoquista, con mi cuerpo un egoísta Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje En paz libre como el aire, no soy de ti ni de nadie